¡Suscríbete al canal! Cuando volví a verte, tú ya estabas con otro Cuando volví a verte, tú ya estabas con otro Todo lo prometido, nada lo has cumplido De todo lo vivido, ya todo lo has perdido De todo lo vivido, ya todo lo has perdido De amor nadie se muere, del recuerdo no se vive De amor nadie se muere, del recuerdo no se vive Todas las aventuras, que tú y yo pasamos En aquellos hoteles, donde lo disfrutamos En aquellos hoteles, donde lo disfrutamos Y en Hualpaca, para Guil de Alboca Negra Y en Paca y Pampa, para Gregorio Pórdova ¡Gracias! 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 A mí no me da pena, por lo que yo he perdido A mí no me da pena, por lo que yo he perdido De niño me enseñaron, a ser bien compartido De juguetes que osado, al más necesitado De juguetes que osado, al más necesitado El amor y el dinero, nunca me ha faltado El amor y el dinero, nunca me ha faltado Todo lo que he tenido, a todo he disfrutado Todo lo que he tenido, a todo he disfrutado Por eso a mí me quieren, y me llaman a su lado ¡Sienta vacunas! ¡Como lo baila Oscar Sandoval! No lloraré, no sufriré, el haberte perdido El tiempo ya pasará, y todo se borrará Cuando te toque sufrir, cuando te toque llorar A mí te hace lamentar, y de mí te hace acordar No lloraré, no sufriré, el haberte perdido El tiempo ya pasará, y todo se borrará Cuando te toque sufrir, cuando te toque llorar Hay días de lamentar, y de mí te hace acordar Estudio Deudis Records Y Cherita Producciones ¡Violet! ¡Violet! ¡Veolet! ¡Veolet! Gracias por ver el video.